Cuando yo muera, no vayan a mi tumba, a llevarme colores florecidas, no derramen lágrimas en mi posa, más bien prefiero que me lloren en vida. Pasado el tiempo, seguro no habrá nadie, que se acorde de visitar mi tumba, por la experiencia la tuve con mi madre, que la enterramos y no volvimos nunca. Cuando seré un estorbo en este mundo, cuando tendremos que se engañen mis canciones, aunque comprendan este olor profundo, a bien le pido que canten mis canciones. Adiós amigos, mujeres y apariencia, ya me despido de todo de este mundo, por culpa tuya, os siento mi incoherencia, no te agradezco ya nada de lo cuyo. Pasado el tiempo, seguro no habrá nadie, quien se acuerde de visitar mi tumba, por la experiencia la tuve con mi madre, que la enterramos y no volvimos nunca. Mas no seré un estorbo en este mundo, mas no tendremos que se engañen mis canciones, aunque comprendan este olor profundo, a bien le pido que canten mis canciones. Mas no seré un estorbo en este mundo, cuando tendremos que se engañen mis canciones, aunque comprendan este olor profundo, a bien le pido que canten mis canciones. ¡Ah, qué cosa tan buena!